No me dejes solo No me dejes solo Pues yo te lo pido No me siento bien Si no estoy contigo Tú te has dado cuenta que te mil amores Yo siempre te quise a ti Yo lo que tengo ya te lo di Y otra cosa puedes pedir Si tú te vas, ¿qué pasa? ¿Qué lava la ropa? ¿Quién va a cocinar? ¿Qué pega los puertos? ¿Qué cuida los putos? ¿Quién tiene la cama? ¿Quién va a trabajar? Si tú te vas, ¿qué dolor? Me deja la cuenta del televisor Me deja bebiendo los meses de casa Y la cuentecita que tiene el doctor Si tú te vas, ¿qué pasa? ¿Qué lava la ropa? ¿Quién va a cocinar? ¿Qué entrega los puertos? ¿Qué cuida los putos? ¿Quién tiene la cama? ¿Quién va a trabajar? Si tú te vas, ¿qué dolor? Me deja la cuenta del televisor Me deja bebiendo los meses de casa Y la cuentecita que tiene el doctor Dani Y es verdad que la morenita te quiere dejar solo ¡Claro! Si, si, así, así, así ¡Claro! Si, así, 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 así ¡A la cuentecita que tiene la cuentecita que tiene la bañita que tiene él! No me dejes solo, sin tu amor sincero Que si tu me dejas, por Dios que me muero Nunca se da cuenta que entre mi amor yo siempre te quise a ti Que lo que tengo ya te lo di, que otra cosa puedes pedir Si tu te vas que pasara, que nueva la norma que me va a cocinar Que entrega los platos, que cuida los chingos, que entiende la cama que va a trabajar Si tu te vas hay que dolor, me tenga la cuenta del televisor Me tenga la mía de la mesa de casa y la cuentecita que tiene el doctor Si tu te vas que pasara, que lava la ropa que va a cocinar Que entrega los platos, que cuida los chingos, que entiende la cama que va a trabajar Si tu te vas hay que dolor, me tenga la cuenta del televisor Me tenga debiendo los meses de casa y la cuentecita que tiene el doctor ¡Gracias!